¿Cómo se dirige una empresa? Aquí en la EOI la diferencia es que contamos con un grupo de profesores, todos ellos con una gran experiencia profesional en distintos campos empresariales y que además tienen la capacidad de transmitirla a los alumnos. La revolución digital y la revolución tecnológica en la que estamos sumidos provoca cambios en la forma de relacionarnos, cambios en las formas de vivir, cambios en las formas de comprar, cambios en los hábitos de consumo, cambios en la forma que las organizaciones se relacionan entre sí, provocando la aparición de nuevos modelos de negocio o bien amenazas u oportunidades frente a los sectores industriales establecidos. Hoy en día en un máster no podemos limitarnos a transmitir conocimientos, experiencias o a desarrollar ciertas habilidades como el trabajo en equipo o la comunicación. Tenemos que ir un paso más adelante y ayudar a los participantes a que trabajen ciertas áreas como su autoconocimiento, su autoestima, su confianza, su inteligencia emocional y que todo ello lo puedan luego proyectar en su desarrollo personal y profesional. El proyecto del Executive MBA es una de las piezas fundamentales del curso. En él los alumnos a través del trabajo en equipo construyen un plan de negocio, un plan de negocio que debe ser viable, que debe ser realizable. Para ello tienen que aplicar todos los conocimientos del máster, ensamblarlos, integrarlos, analizar otro tipo de variables, aportar innovación, identificar otro tipo de oportunidades y tomar decisiones. La primera fundamentalmente es la pasión. Yo creo que los alumnos salen de aquí con una enorme pasión hacia los proyectos profesionales. El segundo aspecto es la positividad. Tratamos de transmitir al alumno el que sean positivos en cualquier circunstancia. La tercera P es la perseverancia. Al final el concepto de que las cosas se consiguen a través de perseverar de manera sistemática. La cuarta P sería la preparación. Entendemos que la preparación, no cabe duda, es la clave del éxito profesional y también personal. Y por último hay un elemento común que es la proximidad. La proximidad entre los alumnos, los profesores y entre todo el elenco de personas que forman la EOI y que participan en este Executive MBA.